El hombre mira tu apariencia Pero Dios mira el corazón Él puso en ti su esencia Sin importar tu condición Si una vez te dijeron que no Y una palabra tal vez te marcó Hoy vengo a hablarle a tu corazón Jesús te ama, yeah Y tal y como eres tú Jesús te ama, yeah Por eso murió en la cruz Y Dios te ama A él le importa poco tu apariencia Jesús, Jesús, Jesús My love, yeah Te amo tanto y tanto que no sé cómo ilustrarlo Su amor es demasiado grande pa' poder explicarlo El hombre solo mira lo que tiene adelante Pero Dios mira algo más importante Mira tu corazón No sé si tienes falda, si tienes traje Si trae arete, si tienes maquillas o tatuaje El amor real de Jesús fue su modelaje No vino a condenarse y no a salvarle ese mensaje Es que te dijeron que pa' que Dios te amara Tenías que cambiar tu vestimenta Para que su poder se manifestara Era esencial todo lo que aparenta Que ella no podía maquillarte Vestirte linda o ponerte bella Pero se le olvidó informarte Que ese amor es más grande que tú la estrella Jesús te ama Y tal y como eres tú Jesús te ama Y por eso murió en la cruz Y Dios te ama A él le importa poco tu apariencia Jesús, Jesús, Jesús Te ama Cristo te ama Ya no importa quién te ama Él solo mira el corazón como un ganchograma Él solo mira la pasión de un ciervo que brama No dejes que los que señalen apaguen tu llama No se trata como vistas Es como vivas Procura que tu vida la de Cristo exhiba Ponte bonita chica ya no te cohibas El único que te conoce te ve desde arriba De Dios el juicio y su amor es pura esencia Gózate en su presencia No vivas de apariencia El que sana corazones con dolencias El que te levanta si te juzgan sin clemencia El hombre mira tu apariencia Pero Dios mira el corazón El corazón Él puso en ti su esencia Sin importar tu condición Si una vez te dijeron que no Y una palabra tal vez te marcó Hoy vengo a hablarle a tu corazón Jesús te ama Y tal y como eres tú Jesús te ama Y por eso murió en la cruz Y Dios te ama A Él le importa poco tu apariencia Jesús, Jesús, Jesús te ama Gracias Padre por tu amor Porque mira más allá De nuestros defectos, de nuestros errores De nuestros pecados Gracias por ese sacrificio Manny Montes Onel Díaz Anderbuck Jay Khalil El Junte Ya tú sabes Hablando del mensaje real El amor de Jesús Amor real International Edition Yeah Woot 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 Woot